No... 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 Tomás mío, sofgonos해� extracto... Hey! Hey! Vengo con lo mio en los bolsillos No te me esponjas loco Que sigo ahorita la ratrilla A mi todoes to whooles их No llegan a los tobillos De un CB UGATE Tú sabes que no es lo mismo Vengo con lo mio en los bolsillos No te me esponjas loco Que sigo ahorita la ratrilla A mi todoes to whooles bist No llegan a los tobillos De un SB UGATE Tú sabes que no es lo mismo Tokidiki, toki toki doko Tokidiki, toki toki Y aquí sabes que no es lo mismo, más. Y aquí es tío, bueno el piso... Me tira bien por otra y me tira bien por adelante. Compré cabrón motor si estoy bien cabrón en los diamantes. Y, guapá, no te pases, saco pues pizza y lo aguantes. Pa' que no parezca con esa carita de arrogantes, yuh. Di que derle es cabrón. Nosotros lo queramos fue otro papi. El que se tiró se mierda y le llamo. Chau, chau, chau